Cordial saludo, mi nombre es Natalia Osorio Palacio, directora de Bienestar Institucional y hoy nos acompaña el padre José Manuel González Durán, cantautor Agustino Recoleto. Padre, un placer tenerlo en la Unión Agustiniana. Muchos saludos a todos los que nos escuchan y un placer también estar con todos ustedes y agradecerles esta llamada y este interés. Muchísimas gracias, padre. Bueno, ¿quién es José Manuel y cómo llega la orden de Agustinos Recoletos? Bueno, mi nombre es José Manuel González Durán, ya lo has dicho, y llego a la orden de Agustinos Recoletos porque entré a estudiar en un centro de nuestra orden, aquí en España, en la ciudad de Valladolid. Era joven, pero bueno, viendo el ejemplo de los religiosos que tenía a mi alrededor, poco a poco me interesé más por esta forma de vida y creo que sentí la llamada del Señor a formar parte de esta familia. Soy religioso desde el año 1988 y sacerdote desde 1994. Muy bien, padre, muchas gracias. Bueno, y aparte de eso, cantautor de nuestra orden, cuéntenos cómo es ese proceso creativo, cuál es su inspiración. Bueno, pues todo esto se lo debo a la orden porque cuando entrábamos en el colegio, bueno, cuando vivíamos en el colegio y ahí crecíamos y nos cultivábamos, no aprendíamos muchas cosas, también aprendíamos música y había muchas actividades culturales y ahí, bueno, la música a mí me enganchó y ya desde joven yo tarareaba canciones en mi cabeza y luego, pues poco a poco trataba de traducir a través de la guitarra y en canciones para los encuentros, festivales y a partir de ahí, pues surge esta trayectoria que he ido llevando en estos años, siempre agradecido a Dios por esta inspiración y también a la orden que me ha permitido desarrollarla a lo largo, bueno, pues de estos años, ¿no? El proceso creativo es, bueno, no sé qué siento dentro, la necesidad de expresar lo que llevo, sobre todo expresar la fe y cómo se crean las canciones va a depender de si necesitamos una música para un himno o si necesitamos una música para un acto cultural o si ya tenemos, que es lo que a mí me gusta casi más, podría decir, si ya tenemos los textos bíblicos, ¿no? El evangelio es lo que más me gusta cantar, donde más me inspiro junto con nuestra tradición dentro de la orden, San Agustín, los santos de la orden Entonces depende de las necesidades también y de lo que vaya surgiendo por dentro Muy bien, o sea que la inspiración fluye por todas partes, padre ¿Cuántas canciones tiene, padre? ¿Cómo es esta trayectoria suya respecto a las canciones? Bueno, la inspiración está ahí, hay que pedirla y hay que rezar, que no se me olvide decir que cuando uno desea componer pues hay que pedir ayuda al Señor para que nos vaya inspirando lo mejor, ¿no? Bueno, canciones no sé, debo superar las 60, 70, no sé cuántas por ahí andan porque, como digo, pues empecé hace bastante tiempo, ¿no? Mi primer disco se llama Camino de Santiago y es del año 1999 Está inspirado en la peregrinación que se hace aquí en España y también desde toda Europa, ¿no? Al lugar en el que la tradición sitúa la tumba del apóstol Santiago, que es importante para la fe aquí en España y bueno, ahí empezamos, una aventura que gracias a la ayuda de mis hermanos pues salió adelante y luego el año siguiente, el año 2000, pues también pude publicar el disco Vendremos a él con motivo del jubileo del año del jubileo, con canciones a la Trinidad, a la Eucaristía y luego vinieron dos discos, 2006 y 2012, dedicados a San Agustín uno dedicado a sus confesiones, Confieso tu amor y otro pues a sus frases, a sus pensamientos tiene mucho San Agustín, pero algunos de los más conocidos y llamativos también he puesto música a la historia de la orden, a nuestros santos en el disco Descalzos de 2016 y el último es de 2019, a finales, que se titula El amor siempre y que bueno, pues está ahí un poquito detenido porque la pandemia hizo acto de presencia a inicios del 2020 y pues no hemos podido promocionarlo, pero bueno, ahí está Padre, muchas gracias, bueno y a propósito de este último disco que está todavía ahí en deuda de contárnoslo pues a toda la comunidad, háblenos un poquito de él me llama mucho la atención este nombre, El amor siempre háblenos un poquito, Padre, de este disco, por favor Bueno, es el texto de Corintios 13, ¿no? Si no tengo amor, no soy nada que ha inspirado a tantos y tantos a cantar porque es el elemento fundamental de nuestra fe, el amor entonces cantar al amor, al fin y al cabo siempre está debajo el deseo de cantar al amor que Dios nos tiene que es el primero que nos ama y el amor que queremos expresarle y debemos expresar a nuestro alrededor con el amor al prójimo entonces el amor de Dios, el amor cristiano el amor de fe es el que va uniendo un poquito todas las canciones del amor siempre, ¿no? que, bueno, pues recorren elementos de nuestra fe como pueda ser el pedir perdón en una canción lejos de ti también es un texto, el texto del hijo pródigo de Lucas algún toque vocacional de la llamada que el Señor nos hace el ven y sígueme recorre también un poquito el año litúrgico hay canciones para Pascua hay canciones para Pentecostés hay hasta un villancico para Navidad o para el tiempo de Adviento algún toque agustiniano bueno, como digo, ahí está por estrenar pero el amor es el hilo que unifica el disco y, bueno, espero que en la medida en que pueda promocionarlo cuando se pueda pues llegue y nos ayude a todos a estar más cerca de Dios que es lo que un compositor o un cantautor pues cristiano, católico yo creo que es lo que más desea, ¿no? que a través de estos pequeños instrumentos o con los que el Señor nos bendice pues podamos ayudar a otros a estar más cerca de Dios unos lo hacen con la pintura otros lo hacen con la investigación bueno, algunos lo hacemos a través de la música Muy bien, padre muchísimas gracias y bueno, esperemos que también acá en Colombia tengamos la oportunidad de poder conocer de manera directa con visitas suyas de este gran disco seguir conociendo todo su arte padre felicitaciones de verdad por este gran trabajo y muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio muy cortico pero en el que nos comparte toda su inspiración y todo su talento antes de despedirnos padre me gustaría que enviara un saludo ya final a la comunidad agustiniana pues efectivamente gracias de nuevo por esta oportunidad de estar con ustedes un saludo muy grande a la comunidad agustiniana mucho ánimo en todas sus actividades y que el Señor y nuestro Padre San Agustín pues les bendigan siempre amén padre muchísimas gracias y pues padre ¿qué tal si nos permite escuchar entonces una de sus canciones? ¿cuál cree que podríamos escuchar? encantado yo creo que hemos hablado del amor siempre pues que sea la que da título al disco a propósito claro que sí muchísimas gracias padre por acompañarnos y bueno escuchemos entonces esta canción muchas gracias gracias a ustedes gracias aunque hablará de ángeles y hombres todas las lenguas sin amor estruendo soy ruido que espanta y aunque un día yo llegara a ser profeta si no tengo amor nada soy yo no soy nada si abarcará yo toda ciencia y sabiduría y mi fe pudiera así mover montañas todo eso para nada serviría si no tengo amor si es amor si es amor si es amor lo que me falta el amor siempre es paciente y bondadoso nunca envidia ni se engrie no se jacta no es grosero ni egoísta no se irrita no lleva cuentas no del mal al amor le pone triste la injusticia la verdad es su gran gozo su alegría el amor excusa crees pero aguanta y nunca pasará el amor no acabará si entregara mi cuerpo al fuego y en el ardiera y cuanto hay en mi poder yo regalará todo en vano todo inútil nada queda si no tengo amor si es amor si es amor si es amor lo que me falta el amor siempre es paciente y bondadoso nunca envidia ni se engrie no se jacta no es grosero ni egoísta no se irrita no lleva cuentas no del mal al amor le pone triste la injusticia la verdad es su gran gozo su alegría el amor excusa crees pero aguanta y nunca pasará el amor no acabará el amor no acabará jamás el amor no pasa nunca el amor no acabará jamás no no acabará el amor siempre es paciente y bondadoso nunca envidia ni se engrie ni se engrie no se jacta no es grosero ni egoísta no se irrita no lleva cuentas no del mal al amor le pone triste la injusticia la verdad es su gran gozo su alegría el amor excusa crees pero aguanta y nunca pasará y nunca pasará el amor no acabará jamás no acabará jamás no acabará no acabará no acabará no acabará no acabará no acabará aquellas personas que deseen acercarse a mi música pueden encontrarla en YouTube y en Facebook buscando en Durán Musical 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 Greta